El jugador, ahí va el penal, va el penal, va el penal, otro penal, no tiene nada que ver con el anterior, hay otro penal, veremos quién remata el Hugo, el Hugo, el Hugo le pidió, le dijo, déjamela a mí, va a tirar el penal, esto no tiene antecedentes, que yo me acuerde, dame una polaco, por favor, dale. Minas Importaciones, jugamos de primera en 36 horas, tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos, minasimportaciones.com.u y whatsapp, 092-760-468, compra bien para vender mejor. Voy a decir una cosa y me voy a parar para decirlo, bien el VAR, perfecto el VAR. Bueno, correcto, mejor así, va a rematar el Hugo Silveira, señores, va otra vez, que dirá, otra vez tendré que atajar un penal, bueno, el Hugo el otro día tiró tres penales acá, hizo la Gran Palermo casi, tiró tres penales, metió uno, le atajaron otro y el otro se fue afuera por arriba del palo. Va a tirar el segundo penal de la mañana, el primero lo tiró su compañero Acevedo, lo atajó magníficamente el arquero Reyes. Estamos en 19 minutos y medio, a los 12 fue el penal anterior, después de una larga espera, Pedro Suc se animó a cobrar el penal. Va a rematar el 19 el Hugo Silveira, se mueve Reyes, llega, llega el Hugo, tiró. Gol del bicho, un remate bajo junto al palo derecho y Rentistas a través del código penal esta mañana, malogró uno pero el Hugo esta vez la pidió para mandarla a guardar. La metió junto al palo derecho, hacia el izquierdo el arquero, señores, se pone a ganar Rentistas con este penal polémico. Todo el arbitraje desde el comienzo, el bar que según Matías Vallejo, nuestro compañero en estudio, a través de las imágenes estuvo correctísimo en una jugada y en la otra, cosa que no se alegra. Gol del Hugo Silveira, señores, gana el Renta 1 a 0 aquí en su estadio, Clavijo. Un golazo de Silveira para poner y abrir el marcador aquí en el complejo. El anterior se lició a él mismo, lo pateó Acevedo, lo atajó Reyes, esta vez se lició a Acevedo, lo pateó Silveira y por el código penal lo sentencian a Reyes. Gana el rojo aquí en el complejo. Hábitabas, hacemos la vida más fácil. Bueno, intentando escapar por la punta, abriendo la cancha cuando le mete esos cinco zagueros dentro del área. Muy bien, gana de premio este córner, el conjunto deportivo Maldonado. Tiro de esquina que va a caer desde el costado derecho, todo el mundo en el área. Está Borges, está Belloso, está Anselmo, están los zagueros Varela. Ferreira también vino a centro, la tocó Ferreira, la quiere sacar el hugo, ¡gol! ¡Varela! ¡Gol! ¡Gol del Depor! El Depor Maldonado lo salió a buscar, no se le caía un día. Pero después de un par de rebotes, ahí me enseñaron que la pelota hay que sacarla del área, que no puede picar. Tanto siendo zagueros como delanteros. Si sos delantero para empujarla, si sos zagueros para reventarla. No la puro saca, el rentista la encontró Varela. Le pegó a la izquierda, muy cerca de la goal line, descolocando al arquero fuente. Y exactamente a los 37 minutos de este segundo tiempo, lo empata el Depor Maldonado. A través del zaguero, Joaquín Varela el número 8, 1 a 1 el partido aquí en el complejo. Y el gol que llega por parte de Varela, el premio a la constancia. El premio a no dudar, bajar los brazos. El premio a buscarla de cualquier manera. Y en un rebote, la limpia Varela para dejar sin asunto a Fuentes. Pone el empate y un toque de dramatismo en el cierre del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pone y la doce, para crecer.